Es un niño que quiere jugar con ustedes Mi amiga ¿Amiga dónde está? Ay si, tú muy risueña Escuche, Ma lo preguntó por la amiga ¿Tu amiga dónde está? Sí, lo hizo, lo hizo, lo hizo Y Quima sonriendo Te estoy viendo chamaca, eh Te estoy viendo Te estoy viendo